Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone y bueno, hoy os voy a traer un macete de Big Warrior, el arquetipo nuevo de la clase de guerrero que Blizzard ha intentado que sea viable en esta última expansión. Y como todos sabéis, bueno, al menos los que visteis el tema de la apertura de sobres, se me tocó el arma legendaria de guerrero y he intentado montarme un macete de este estilo, ¿no? De Big Warrior con pinos y demás. El problema es que yo no tengo cartas como Izarge y a la muerte señor de los dragones, con lo cual he intentado meter esbirros que suplan un poco este tipo de criaturas, ¿no? De esbirros. Con lo cual, pues, se me ha quedado un Big Warrior de este estilo. Es que a día de hoy creo que Izarge y a la muerte señor de los dragones no renta craftearlos porque van a rotar bastante pronto, ¿no? Y sería también ir un poco en contra de lo que suelo predicar normalmente. Sí me lo he planteado, craftear mi SAR, pero bueno, creo que de momento no lo voy a hacer y esperaré, ¿no? Esperaré también para craftearme cartas de la nueva expansión. Y bueno, poco más, ¿no? El mazo se basa en aguantar hasta que puedas ir reclutando esbirros con el reunir al grupo o con el arma, ¿no? Y es eso, aguantar y estabilizar también con provocares, ¿no? Ir aguantando a base de provocares como el gore de engarzado. También he metido el Sogot porque es bastante molesto. Reyex anime es también un provocar muy bueno, ¿no? Provocar es que igual hagan que el rival, si es un brujozo o tal, pues tenga que igual tradear con todos los esbirros de la mesa y intentar estabilizar un poco a tiempo y luego ya meter los pinos y demás, ¿no? Es un poco el mazo en lo que se basa, simplemente. Contra barajas rollo mago misión, pues es bastante malo porque no presionas en turnos iniciales y contra barajas agresivas, pues como salgas un poco lento te pueden también estompear bastante. O sea que bueno, eso es un poco lo que hay, ¿no? Pero bueno, me apetecía traeros algo distinto. Y creo que algo más distinto que esto, pues bueno, creo que no hay nada más distinto, ¿no? Porque es un arquetipo nuevo, o sea, es algo que no existía hasta ahora, ¿no? Entonces pues yo diría que más novedoso que esto. A dormir con los peces sería interesante si tengo un torbellino o un arma de cuatro. Si no es carta muerta. Como tampoco sé lo que me voy a robar... Vale, me roba el arma, pero claro, no lo sé. Entonces si tuviese el arma, probablemente igual me hubiese quedado, pero... Porque probablemente sea brujozo. Ya se están viendo unas cuantas barajas que bueno, que... Las que se están jugando más y tal. Brujozo estoy viendo bastante. Mago Misión me está sorprendiendo que estoy viendo bastante Mago Misión, no sé. Quizás porque la gente como es un poco grita y tal al inicio de las expansiones, pues... No sé. Busca... La gente igual busca jugar Mago Misión por eso. Porque ahí se juegan un poco más barajas más lentas, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo intentaré traeros todo el contenido nuevo que pueda. O sea, está claro. No tiene sentido para mí. No tiene sentido. Y no me entra en la cabeza. Y no me va a entrar. A ver, tendrá sentido para gente que no tenga tantas cartas. Pero para mí no tiene sentido. Traeros, por ejemplo, un mazo que... Brujozo, por ejemplo. Os traigo brujozo con dos cartas nuevas y todo lo demás lo mismo. Y diría, pues no sé. Para más adelante, pues puede que sí. Pero de primeras prefiero traeros algo que... Esto está bien. Esto está bastante bien, de hecho. Así me quito ya las armas. Me quito malos robos. Pues su mazo no me va a presionar. Y lo que os comento, gente. Que a mí, sinceramente, lo que más me gusta es jugar cosas novedosas. O sea, no sé. No le veo mucho sentido traeros un mazo de... Un mazo de... De brujozo con dos cartas nuevas. Y ya está. Y pues no sé. A mí me parecería un poco aburrido, ¿no? Para más adelante, pues bueno. Pues puede ser. Pero prefiero traeros cosas novedosas como, por ejemplo, el... Lo que os traje el otro día de... Pues bueno, el cazador de todo hechizos, tal. Este... Esta clase de guerrero que es 100% novedosa, ¿no? Y cartas y mazos de este estilo, ¿no? Vale. Invoca un golem. Vale, bueno. Vamos a reclutar ya. Bueno, nos pone ese pino que tampoco está mal. Y no sé si pegará la 2-2 o qué. Que creo que... A la vuelta, lo más probable es que juegue esto. El escudo con runas. Es bastante probable, ¿no? Me imagino que lo jugaré. El escudo con runas. Metemos un 5-5. Nos damos chapa. Yo hambre. ¿Vale? Al muerto. Nos quita 3 cartas. Le vamos a tradear. Le vamos a tradear esto. Y a la vuelta, pues, jugamos el Raja Heridas ya. Y que nos ponga algún pinaco. A ver si hay suerte. Nos pondrá, pues sí. Nos pondrá o Reyes Anime o Gromas o... O a la muerte. Así que bueno. Vale, eso no te va a salir muy bien contra un mazo de este estilo. Salvo que tengas una respuesta en la mano. De 5... Bueno, monedas iPhone Soul o algo así. Pero no sé. Si no lo tienes, tío, no sé. Bueno. Aquí no sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto debería de... De expandir mesa. Porque entra él. Entra él, este. Él... Creo que no. De momento no. No sé. Es que... Entra al siguiente turno el... Vacío abisal. Que no me salía la palabra. Y tengo suficiente presión ya. O sea que no... No creo que sea necesario de momento. Aquí él... Si no tiene el iPhone Soul, se va a ver forzado a tener que tirar un vacío abisal. Si es que si no... Eh... Si no a la vuelta le estraza y... Y le mato, ¿no? Porque con la pesadilla... Vale, rey exánime. Pues... Estaríamos hablando de que... Vale. Con eso ya... Creo que no. Porque... Con eso no. Con eso no, pero me da igual. Gromas también es bastante daño. Gromas es mucho daño, de hecho. Podemos simplemente jugar al estraza. Y... Buah, es que gromas... Va a ser mucho daño. El problema es que... Bueno... Eh... Si, nos vamos a quemar de una carta. Pero bueno. Me da un poco igual. No, 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 nos quemamos. No, nos quemamos. Vale. Vale. Eh... Me da igual. Porque es letal. Vale. Es letal, es letal. Es demasiado daño. Demasiado daño. Vale. Bueno. Eh... Vamos a jugar esto. Esto. Vamos. 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 Contra barajas de este estilo si van bien. Porque son lentas, tal. Te da tiempo a desarrollar la mecánica de... La mecánica de reclutar bien, ¿no? Eh... No te presionan. Bueno. Contra este tipo de barajas no... No debería ir del todo mal. Contra lo que igual más sufre, pues eso. Es contra barajas rollo... Pues ya no si vas. Vale. Contra un tío que se llama Los Muertos. Me imagino que será un cazador de... Que comience la caza. Victoria o muerte. Un cazador de esto, de... El torbellino junto al dormir con los peces y el filo sangriento lo veo que está bien. O sea... Veo que, bueno, para lidiar con los turnos iniciales del cazador puede no estar mal. Vale. 5 puntos de armadura y un gol en 5-5, ¿vale? Topo temible, ¿vale? Bueno. De momento... Voy a jugar bastante pasivo. Porque este mazo lleva esbirros, con lo cual... Voy a jugar bastante pasivo. Que me llene la mesa. Incluso... ¿Puedo jugar el embate aquí para robar? ¿Y jugar solo el torbellino a la vuelta? Puede adaptar. Incluso puede hacer. Eh... Puedo jugar solo la pasiva y ya está. No hay, no hay, no hay que comerse mucho el tarro aquí. Simplemente esto es que llene y ya está. Vale. Aquí ya sí que voy a jugar embate y torbellino. O simplemente la moneda y... Moneda y filo sangriento ya. Y pegar. Tampoco hubiese estado mal el embate y esto, ¿eh? No, no hubiese estado mal. Quizás hubiese sido mejor. Porque como ahora no tengo turno 4... Hombre, a ver, él me va a jugar ahora. Me jugará algo. Se va a jugar algo. Vale. Vale, bloquear. Embate a eso no me... O sea, embate a la 3-2 no me convence demasiado. Embate con escudo. Vale. Vale. Vamos a pasar. Vale. Bueno, así de momento. Así de momento. No hay mucha... Yo solté a los perros. Estos planes, vale. Y perro. Vale. Embatamos esto. Forja de almas, vale. Podemos... Guardar el torbellino también. A ver, no creo que me quede sin recursos. O sea que... No creo. No creo que me quede sin recursos. A ver, no lo creo. Tengo esto por aquí también. A la vuelta empezamos a reclutar. Tengo miedo igual un poco de un posible... Deadly Shot. Pero... Pero bueno. Deadly Shot sí me puede hacer algo de daño. Pero... Sí. Sí me puede hacer daño el Deadly Shot. Pero es lo que hay, ¿no? Vale. Bueno. Disparo mortal, lo que os digo. Sí me hace mucho daño. Porque por tres manas me está matando un bicho de nueve. Hombre, me ha costado seis. Pero... Pero sí te hace daño. Evidentemente que te hace mucho daño. Que lo lleve o no. Pues no lo sé. Es una carta que... Debería de llevar. Un mazo de este estilo. Dos copias no. No lo creo. Pero una copia fácilmente debería de llevar. Vale. Aquí si juega un poco YOLO... No sé hasta qué punto... Ah, bueno. Tradea. Sí tradea. Vale. Ejecutar esto. Me imagino... El problema es que... Se le queda una mesa bastante molesta, ¿eh? Puedo robarme... Puedo robarme el filo. Lo que pasa es que no activaría el... No activaría... Para el siguiente turno. Al siguiente turno... Podemos jugar el Draco un poco para que lo tanquee. Para que busque tanquear. Él. Porque al siguiente turno lo que voy a querer es hacer forja de almas. Robarme el filo sangriento. Y jugar esto. Igual si juego esto lo tanquea. Antes me ha tradeado. O también haber jugado el escudo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, probablemente. Lo que pasa es que... Aquí él, si me baja mucha salud y tal... Igual puedo llegar a hacer un... Al estraza defensivo. Puede, puede ser... Que caiga al estraza defensivo. En el 9. O sea que... Voy a hacer eso, ¿eh? Vale. Nos robamos las dos armas que... Que tocan. Y es eso. Y es eso. 11. Dudo mucho que me pueda quitar. Lo dudo mucho. Y es eso. Si me va... Si me va bajando más a luz... Pues meto al estraza y tal... Porque al estraza su cara realmente no... Va a tener tanto mucho valor. Yo creo que... Yo creo que sí, ¿eh? Al estraza defensivo. Eh... Tradeamos esto. Bueno... No podemos, ¿no? No, aquí tenemos que meter un taunt. Un taunt. No creo que tenga Deadly Shot. No lo creo, pero... Hombre, se lo puede haber robado, ¿no? Deadly Shot no es letal. No es letal Deadly Shot. ¿Qué es eso? Él también te va a ir bajando... Con el poder de héroe y tal. Rompechitos. Si tiene un matar, sí llega. Vale, bueno. Vamos a hacer al estraza. Primero tradeo esto. Evidentemente. Al estraza. Y GG, esto ya... Debería ser GG. Porque la vuelta es letal, o sea que bueno. Tiburoso, vale. Pesadilla, vale. Me da un poco igual, sinceramente, eso. Vamos a traerlo. Podemos... Sí, jugar esto un poco... Por los loles, ¿no? Bueno, podemos incluso jugar el reunir al grupo. Nada, el arma pues está para jugarla, ¿no? Para eso está el arma, ¿no? Para jugarla. Golem, bueno. No es la mejor carta, pero ya. Es un provocante. Esto es cara y ya está. Y fuera. Y esto, en principio, debería ser GG. No tiene forma de remontar esto de forma fácil. No sé. Con otra pesadilla llegaría a tralear eso, pero... No sé. Tenemos el ejecutar en la mano. Tenemos... Lo tiene casi imposible, diría yo. No sé. Una llamada de lo salvaje o algo así. Pero bueno. Desde luego que, no sé. No tiene nada en la mano y... Y lo que no entiendo es por qué cojones... Esta gente... ¿Por qué cojones esta gente cuando ya ha perdido? No hace nada. Probablemente el tío se haya pirado. Pero bueno. Pues nada, eso. Aprovecho para deciros, ya que este... Este pavo... Se ha pirado, ¿no? Porque... Porque ha perdido. Aprovecho para deciros, pues eso. Que los primeros días de la expansión... Pues intentaré subir cosas bastante atípicas. Bastante locas. Que... Que no hayamos visto hasta ahora. Y sobre todo, pues para entretenernos, ¿no? Así que bueno. Eso es lo que... Lo que pretendo. Imagino que a vosotros también... Os gustan ese tipo de cosas, ¿no? Pasamos a echar la última. Aunque tampoco llevamos mucho de vídeo. Probablemente la siguiente va a haber. Se suelen quedar partidas... Pues con este tipo de mazos se quedan partidas... No muy, muy... A ver, no extremadamente largas como un guerrero fatiga, ¿no? Pero sí se quedan partidas que... Que son algo larguillas. Porque, bueno... Pues llegas a late, ¿no? Salvo que... Salvo que te stompeen, ¿no? Como puede ser el siguiente caso. Que probablemente sea un Paladin Tokens o algo así. Vale. No sabemos quién es nuestro oponente. Pero bueno. Me quedo una a dormir con los peces. Intentando... No. No. No porque es eso. No sé lo que me va a entrar. Embate, vale. Bueno. Camorra. Con moneda podría entrar en el 4. Bueno. 5 de armadura. Y un bicho. Vale. Mira, el torbellino con... Con el a dormir hubiese estado bien, pero... Bueno, a ver lo que... Lo que es... Este pavo puede ser Murlocs o algo así. Y luego miraré a ver quién es. Ah, por curiosidad. No creo que vuelva a pasar lo de... Lo del día de Carri, ¿no? Pero... El deber me llama. De momento pasiva. Pasiva. Porque no sé lo que es. Puede ser un pala de incontrol. Así algo más extraño. Como no lo sé... Pues de momento jugamos pasivo nosotros también. Vale. Puede ser, ¿eh? Perfectamente. Voy a jugar esto para ir filtrando... Cartas del mazo. Vale. Llamamiento. Vale. Es que... Una vez que... Una vez que... Ya me juegue algo de eso... Yo me... Yo sé lo que es el mazo. Entonces... Vale. Eh... No sé... Si gastar la camorra ya. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Qué bien me hubiese venido aquí el a dormir con los peces. Me hubiese venido de lujo. De lujo me hubiese venido. Es que lo tengo que gastar, me imagino. La camorra. No puedo permitirme el lujo de... De no hacer nada. Demasiado. Es demasiado. Esa. El a dormir con los peces me hubiese venido de lujo. Pero... Como tampoco sabía que me iba a robar el torbellín o algo, ¿no? Para activarlo y que se me quede bien. Pues bueno. Estaría bien robárselo ahora. Porque si no... Es que nos va a hacer bastante... Es que ha jugado muy pasivo, ¿eh? Ha jugado muy pasivo. No sé. Bastante, bastante pasivo, sinceramente. Embate con escudo. Vale. Creo que vamos a jugar el embate. Sobre esto. Y podemos hacer embate sobre esto. Y a la vuelta igual hacer un torbellino o algo así. O gastamos el otro embate ahora. Y ya le damos valor. Porque una vez que... Es que una vez que ya te empiezan a pegar y tal, el embate tiene menos valor. Entonces gastamos los dos embates y ya está. Y vamos controlando la mesa, que no es poco. Hombre, tenía esto también. Vale. Vale. Por la unión de los elementos. Un Kalimus. Uf. Embate ejecutar. No nos quedan más opciones. Embate ejecutar. Tenemos esto y el a dormir con los peces. Y poco más. No sé. No había visto este mazo hasta ahora. No lo había visto. Esta carta me parece curiosa, sinceramente. Me ha tocado una copia de esta carta. Quizás intente algo con esta carta. Lo que pasa es que solo tengo una, pero... Me parece curiosa. Para mazos con hechizos así bastante altos y que no tengas nada de coste bajo. Vale, vale. Pues, eh... Nos toca llenar la mesa de... O sea, bueno. Nos toca limpiar la mesa. Encima no la vamos a poder llenar toda. ¿Esto? ¿Esto qué hace? Cada vez que muere un esbirro mientras tienes esta carta en tu mano. O sea, que es acumulable. Vamos a hacer esto. Esto. Debería de haber robado primero porque iba a robar, yo creo. Yo tengo a mí con los peces que de momento no. A la vuelta, pues... Jugaremos Raja Heridas, ya. Raja Heridas, mataremos esto. A ver si no nos pone un tirion o algo así. Espero que no. Porque nos habrá puesto mucha presión, ya. El llamar a las armas es bastante bueno, eh. Es una carta que... Sí que se va a jugar, sí. A mí no me ha tocado ninguna. Pero bueno. De las épicas que se van a jugar y tal... Bueno, creo que no me ha tocado ninguna, creo. De las épicas que tenían toda la pinta que se iban a jugar y tal... Pues muy pocas, la verdad. Uf. Se viene el bicho. Se viene el bicho. Tengo que jugar esto, yo creo. Si quiero... Porque jugar esto es que es demasiado lento. A ver si me recluta algún... Algún pino. Bueno, les trazan. Si me lo tradea... Con el a dormir con los peces... Moriría. Qué mazo más raro, eh. Muy raro, la verdad. De momento... A ver, con el arma cada turno voy a tener mucho valor. En cuestión de pinos. La cosa es aguantar. Que pueda aguantar, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, que a la vuelta, pues no sé. Quizás me toca jugar algo como... 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 Como esto, por ejemplo. O como esto. Todo se verá. Vale. Es que está poniendo cada... Cada bicharraco, macho. Eh... Es que lo peor de todo es que no le puedo atacar. O sea, porque muero casi. Quizás tengo que poner esto, tío. Es que no me quedan más cojones. Estoy que lo... Que tenga que suicidar a... Lloraré tu muerte. Que tenga que suicidar a... Al tío este. Yo qué sé. No muere, pero si luego le tiro esto, sí. Es que es un 12, 12, 8, tío. Fácilmente. Veneno no, por favor. Todo menos veneno. Escudo divino. El paladín me da a mí que va a estar bastante cheto. Esta... No sé. Bueno, a ver. Son sensaciones. La camorra también estaría bien, eh. Vale, vamos a jugar esto. Lo tenemos que jugar. Obligados. Vamos a pegar. A ver lo que nos recluta. Artas, vale. Está bastante bien. Igual o esto, o no sé si es mejor esto. No lo sé. Vamos a poner esto. Si tiene algo como un tarín, me voy al pozo del tirón. Que el mazo lo llevará, eh. El mazo lo llevará. Otra cosa es que lo tenga en la mano. Vamos. Pero si tiene algo así como un tarín, me voy al pozo de la misma. Parece ser que no lo tiene. Y bueno, esto pues en principio es molesto. Es un 5-9. Es que es... Es bastante... Es bastante molesto. Vale, vamos a quitarnos a Tyrion del tirón, eh. Con el asolar, yo creo. Busca... Pega, eh. Pega con todo. Igual busca que no pueda atacar con el arma, no sé. Vale, vamos a hacer esto. Hay que, bueno, nos gromas o a la muerte nos gromas. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a meternos armadura ya. Vamos a tradearle esto. Le quiero dejar algún bicho. Es que, bueno, puede tener cosas como la otra carta esa de coste 10, o sea, de coste 8, no sé. No sé, tío. No sé, me da miedo. Es que no sé qué mazo es. O sea, no sé la lista exactamente. Es que lleva bastantes hechizos como la montura y el otro. Esto es aguantar ya. Una vez que aguantemos... Una vez que aguantemos esto ya... Él no va a poder hacer mucho más. Aquí, pues, podemos, eh... No, no. Ahí no puedes pegar, my friend. Ahí no puedes pegar, my friend. Eh... Tenemos... Tenemos bastante daño. Tenemos, eh... Tenemos exactamente 23 de daño. Bueno, creo que... Creo que toca meter mesa. O incluso meter más armadura. Y ir ya por él. Me pregunto. Y se era, tampoco estaría mal. No. Creo que voy a hacer esto. Esto. Voy a tradearle. Le voy a tradear por el motivo que... Bueno. Por el hecho de que... A la vuelta es letal igual. Es que es letal igual. O sea que... Eh... Tenemos de mesa... Muchísimo daño. 35 de daño mesa. Más el arma, ¿sabes? Es que... Es mucho daño. O sea que, bueno, tradeo y ya está. Y si no se lo puede quitar de en medio. Pues es letal igual. O sea que, bueno. Así que, nada, gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Eh... Que, bueno. Ya me imagino que... Ya llevaremos unos 30 minutos o así. Y, bueno. Pues eso, gente. Poco más que comentar. Lo que busco es... En los inicios de expansiones busco traer cosas distintas. Arquetipos nuevos. Cosas bastante novedosas. Y pasárnoslo bien todos. Y jugar algo... Algo que no hayamos visto hasta ahora, ¿no? Ese es mi... Mi objetivo. Ese es mi objetivo. Intento... Intento eso al principio. Luego ya... Buscaremos mazos baratos, tal. De todo tipo. Mazos de todo tipo. Mazos más competitivos. De todo tipo. Pero, bueno. De primeras, pues igual busco... Probar cartas nuevas y demás. Y luego ya, pues... Todo irá llegando poco a poco. Así que, nada, gente. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Y, nada, nos vemos en los siguientes. Adiós. Adiós. Adiós.